Bueno, finalmente llegamos a la Antártida. Estoy súper emocionado y vamos a resolver la duda de cuán fría es la Antártida. No sé. Y estamos a punto de tomar el bote que nos va a llevar a dar vueltas por la península. No vamos a pisar tierra, creo, pero vamos a pasear. Bueno, tampoco que tenga mucha barba. Acá no me crece, mira. No me crece nada. Ya estamos listos para los pingüinos, ¿ya? Bueno, según dice la app, estamos a cero grados. Pantalón, medias. Esto va así. No sé qué tanto frío hace afuera, así que siempre digo lo que digo en Nueva York. Mejor tener calor para tener frío. Y más en la Antártida. Tu capucha resila está. Por eso es que la casaca siempre tiene que tenerla un poquito más grande. Claro, le pone las medias. Sobre la otra media. Así va. Le pone esto chullo. Ah, Megan tiene razón, ¿eh? Bloqueador es importantísimo porque el clima está bueno y el sol refleja el hielo y te puede achicharrar. Miren estas botas. Miren estas botas. Oh, buenas. Esto nos provee el barco. Todo lo de adentro lo he comprado yo, pero todo lo de afuera lo provee el crucero. No sé si todos son así, pero al menos este. La vestimenta va a depender muchísimo del clima. Nosotros como no sabemos cómo va a estar afuera y somos principiantes, nos hemos puesto casi todo lo que tenemos. Pero cuando volvamos vamos a ver. Estoy bastante nervioso, ¿eh? ¿Estoy nervioso? ¿Tú no? No, no veo nada. Pero me hagan a ser nervioso. ¡Pueven los pingüinos! Y para que sepan, pues más o menos el tema de la temperatura, la mayor temperatura que se ha registrado en Antártica ha sido casi 20 grados. Que es alarmante para un lugar tan frío y la temperatura menor que se ha registrado es casi menos 90 grados. Creo que nadie podría vivir en esa temperatura. Pero nosotros estamos ahorita como en un promedio, 0 grados, menos 2, menos 3. Vamos a ver cómo está el viento porque es uno de los lugares más ventosos del mundo. ¿Y sabían que es un desierto? No hace tanto, tanto frío, ¿eh? Uno pensará, pues es invierno, es Antártica, o no es verano aquí. En invierno casi no se puede venir porque todo está congelado. No se puede navegar porque todo está congelado. Pero uno pensaría que acá, pues, menos 30 grados, menos 40 grados, Antártica, uno piensa bloque de hielo, congelamiento. Y no, ni en Nueva York estoy así, caminando por el barco sin guantes, sin cuello de tortugas, sin tantas cosas encima que me pongan. Ya desde que llegamos el día de hoy a la Antártica, llegamos a la península donde están las islas, no hemos llegado al continente todavía, sino que estamos abajo. Ya comenzamos a ver ballenas y la gente comenzó a emocionarse, comenzamos a ver lo blanco. Y todo comenzó, digamos, a formarse como uno lo pensaba, ¿no? El tema de las montañas blancas y el hielo por todos lados. Me asusté, sí, porque comenzamos a ver masas de hielo en el agua y yo pensaba que todo iba a estar congelado cuando lleguemos al lugar y no podemos navegar, porque ustedes saben que esto todo depende del clima y cómo esté la situación. Y después de pronto se aclaró y comenzamos a ver las montañas blancas por todos lados. Comenzó a nevar. Y sé que no cae mucha nieve en la Antártica, ni llueve tanto, pero nos ha tocado un clima maravilloso, todos nos han dicho eso. Y luego nos tuvimos que vestir para ir a hacer nuestra primera excursión, la primera excursión del día. Bueno, esta excursión nos llevó cerca de los glaciares, no tan cerca ni entre los glaciares por el tema de seguridad. Y aparte la primera excursión de acá va a ser como una semana, así que... un pequeño... nos dieron un pequeño bocadillo que va a ser toda la semana. Y ustedes pueden ver que aquí hay un panquequeo. ¿Vengan verlo aquí? Como aquí. Eso es panquequeo. Aquí. Aquí. ¿Vengan ver la forma de los hielos, ese hielo hielo hielo, con las bordas que son más notoriosas que las otras? Esto es panquequeo. Esto nos dice que probablemente muy pronto, probablemente en menos de un mes, todo esto va a ser cruzado. Y si tuvimos mucha corredencia, vamos a poder caminar encima de esto. ¿Qué? La agua fresca fresca a qué temperatura? Sí, 32ºC o 0ºC. La agua fresca, no sé la convergencia en Fahrenheit, pero es menos 1.6ºC. Así que la primera caja, la agua fresca, que tiene una densidad más ligada que la agua salida, porque tienen diferentes densidades, diferentes salinas, va a ser cruzado primero. Y todo lo que se ve en la superficie, la agua fresca ya está cruzado. Es muy diferente a todo lo que he visto en mi vida. ¿No? Sí. ¡Wow! Pusas. ¿Qué tal? Pusas. No, no, ¿ya? ¡Pusas. Y, pusas. ¿Pusas. Gracias, fete. ¡Pusas. Oh, he win. ¡Oh! ¡No, pusas! ¡Es apagasta, puso! ¡Escaldas a rock! ¡Vamos a estar en la barra! ¡Estás jugando. ¡Estás subida! El otro lado. ¡Oh, Dios mío! Yo iba a decir que los ojos están rompiendo. Ahora me crees. Salty? Es como suero, ¿cómo se llama? No, no. No, no. Debe la barra de aquí. No, no, no. Debe la barra de aquí. ¡No! Gracias, Fede. De nada, a gusto, coordinamos. Dale. Gracias. ¿Está bien? Sí, estamos bien. Estamos en otra habitación. Ya pronto el descuento de todos los detalles. Esta fue nuestra primera salida a oler el continente Antártico. Antártida. Es que en inglés es Antártica. Y yo le ando diciendo Antártica. Me estoy confundiendo. Todo está en inglés. He aprendido todo en inglés. Gracias. Denle me gusta, comenten y suscríbanse por favor. Vienen muchos más videos así que activen la campana. Patreons están en mi corazón, miembros de YouTube. También están recibiendo mucho antes estos videos. Y algunos extras también detrás de cámaras. Todos los Patreons y miembros de YouTube. PAMI TRAMPIE expenses. PAMI TRAMPIE. ¡Ah! PAMI TRAMPIE. ¡La tarda! ¡Wau! Hoy me levanté muy temprano eh. Y fue uno de los amaneceres más pacíficos, calmos y lindos que alguna vez he visto en mi vida Y la verdad que ver amanecer ya es un regalo, es una bendición Pero ver amanecer y ver estas montañas gradualmente cuando el sol va saliendo y nos ha tocado un clima maravilloso Es abrumador, la verdad que pues pocas veces voy a poder describir Y creo que la cámara no va a hacer tanta justicia a todo lo que estamos experimentando pues día a día Todos estos videos los estoy haciendo para intentar retratar todo lo que estamos viviendo El continente blanco, el desierto más grande del mundo, busquen eso, googleen eso Ahora nos toca desayunar Hoy es el tercer día en el crucero Finalmente, ¿hoy ya qué vamos a hacer? Hoy ya tocamos tierra ya, pisamos Y el día siempre lo comenzamos con nuestro tubito Salud Ya comenzó ¿Me escuchas? Sí Vamos Ahora sí vamos a conocer La tierra Vamos a pisar tierra Y si con todo lo que me he puesto Sigo teniendo frío Pues yo creo que invierno no es una opción en la Antártida No es una opción en la Antártida La historia que van a ver a continuación no es como en ninguna otra Es única y especial Con amor desde la Antártida Con amor desde la Antártida Con amor desde la Antártida Oh my life Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Tamoe ¿Estás estandado? ¿Estás estandado? No, no, no No, no, no ¿Cómo estás hoy? Perfecto Bienvenido Bienvenido Chicos, primero de todo Tu último tubito es en una hora Así que es 2.45 Es la parte más baja del agua Wow Bueno, ahora sí No siento nada al pisar el agua Porque estamos con unas tremendas botas Así que tenemos, como escucharon, otras cosas que pueden hacer Claro, gracias No hay problema Sí Ir a la cabaña científica Subir la montaña Visitar los pingüinos Ella dice que con nuestros... ¿Cómo se dice? ...speed Sí Podemos hacer eso y también eso Pero es mejor los pingüinos primero porque puedes bajar más rápido aquí Ya Bueno, claro Lo que explican mayormente físicamente hablando es por la velocidad de cada persona Y nos acaban de decir que nosotros podemos ir a más lugares más rápido por nuestro físico ¿Cómo se siente? Mucho trabajo Wow, es nieve antártica Es todo antártico Quijui Bueno, lo más seguro es caminar por donde hay pasos Porque sabes que la profundidad no es tan... Wow Y básicamente te has dado cuenta que está cerca de una colonia de pingüinos Porque está lleno de guano Termino científico para decir de la caca Pero vamos a ver Wow Que tanto podemos apreciarlos Lo bueno es que yo con Mea estamos en una forma física No diría extraordinaria pero diría en buenas condiciones ¿Habas por ti mismo? ¿Ah? Están con los pingüinos Ahí los pingüinos ni volan, ¿no? ¿Ve? Soy bien feliz con los pingüinos Y justo me hagan pregunta Es que harán todo el día parados aquí, ¿no? No se aburrirán Pero lo que estaba leyendo Me he leído bastante Es que algunas especies pues pasan casi más de la mitad de su tiempo en el agua Son mejores nadadores como se ha dado cuenta que caminadores Así que es por eso que no pueden volar Porque digamos su cuerpo evolucionó para que sean mejores nadadores Y ahora los ven nadando pues parecen Michael Fell Y caminar ya saben que caminan graciosamente, ¿no? No es que caminen de la manera más linda posible Ni rápida, ni eficiente Es por eso que creo que se quedan parados ahí descansando Y también son bastante, son ladrones los pingüinos, choche Si no encuentran a sus huevos, se roban de otros ¿Sí? Sí Yo pensé que se buscan por siempre Deben ser todos iguales, los huevos parecidos Los huevos, no sé cómo será el tema de la diferenciación pingüinística Para saber cuál huevo es cuál Ahora vamos a ir hacia arriba Se despega la parte de arriba Qué bello, ¿eh? Las montañas alrededor parecen de mentiras Se los parecen hechas de mentiras Y se nota que toda la nieve A uno la van a salir de la caminata Pero no, mira, ahí ven los La patita de los pingüinos Ahí están viendo la patita de los pingüinos Bueno, se va hacia arriba Estas son las botas de los zapatos de nieve Son especiales pero creo que te hacen un poquito ¿Sí, no? ¿La ponemos? Vamos Ahí Gracias Ahí Ahí No son cómodos Pero la comodidad no es seguridad Estos zapatos que son como esquís Son para este tipo de nieve Tenemos media hora para ir y venir Así que 15-15 Todos esos pasos que vimos ahí en Manhattan, en Nueva York Están dando frutos en estos momentos, ¿eh? Hoy caminar con estas cosas no es fácil Pero Antártica es como ir a una tienda, a un outlet Si ves algo de tu talla, de tu color y que te gusta, cómpralo Aquí es lo mismo Si ves algo que te gusta, tómale foto Porque quizás no vas a volver a verlo O no vas a volver al mismo lugar Porque como les contaba, siempre depende de las condiciones del clima El movimiento de los cruceros, los barcos y todo lo que hay por acá Y no todos van al mismo sitio siempre Además que estén en el plan No hace frío, es lo más raro Todo el mundo ve todo este blanco de aquel que están viendo Y dirán, uy, qué congelado Yo, se lo juro, podría acampar aquí Mañana de descuento Esperemos Son las 10 40 Tengo que levantarnos como en 6 horas 6 horas Bueno Qué lindo todo Qué bestia, eh Qué locura Wow Ya, soy honesto Espero que este clima no se mantenga por toda la temporada 10 días, 8 días Que nos vamos a quedar Toda esta zona donde estamos caminando Está demarcada por el crucero Yo creo que mandan investigadores, científicos O gente arriesgada A ver la zona como está Y poder decir si es segura o no Ahí van a ver esos palos naranjas Que delimita la zona donde puedes caminar Uff 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 Y tenemos que traer agua la próxima Uff Uff Y para todos los que están viendo Los beanies funcionan muy bien en la Antártica Así que ya pueden suscribirse Comentar Darle me gusta Y si tienen tiempo comprarme un beanie Estamos llegando a la cima, eh Vengan, estamos llegando ya Debe estar orgullosa Hoy caminamos a la Antártica Oh man Ay que volteo Todo se ve más bonito, no? Si Ahorita we turn Todo es más lindo Wow Y como que se pone más lindo como en los minutos Con los segundos El sol refleja Y mire Lo azul de estas cosas Uff Se podrá comer Ahora como más adelante Bueno, no sé cuánta gente hace videos en cruceros Pero el crucero nuestro al menos Está 90% gente mayor de 60 años Y claramente una caminata de estas no la puede hacer Finalmente Estamos aquí Wow Ahí hay como bases argentinas Esas son las bases argentinas que nos dijeron Están en una isla pequeñita Aquí vamos Muchas gracias 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 Buenas tardes Una buena limpieza de las botas Ok Mira esto Wow wow esta cabañita científica que loco mire wow esta la boya preciosa ah no este es del agua y algunas cosas que ya creo que no se pueden comer wow y las tazas de metal que ahora de los restaurantes vintage esta que nos traen wow es cool vienen con todos los libros bueno acá se vivía esta la oficina parece oye acá están las palas bueno esta si es old school eh la escuela vieja con esto ahorita nadie sobrevive bueno y miren donde dormían estas literas de acá felizmente ya nadie duerme aquí mira windows shutters esto lo ponen no toque nada acá cuantas personas cabían 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 oh mira estos son zapatos antiguos y nosotros sufrimos con nosotros y ahora mismo estamos aquí wow los trajes wow 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 1 de 40 y allá está la cabaña argentina yo creo que solamente se puede subir o entrar a esta de acá bien huevón espectacular huevo cansado pero es que eso porque estás comiendo mucho arriba vamos a hacer nada entre todas mis hueles ahí al barquito pero no es lo mismo que caminar en el barco no no claro i'm curious why the snow is all pink in places oh huh ah 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 vieron como te como lavan las cosas cuando vas a tierra te meten en una máquina que tiene como cepillos y te enjuaga bien los zapatos todo eso lo hacen para que no traigas enfermedades de un lugar a otro porque es muy posible pues con el tema del guano del ave también que puede tener ciertas cosas ahí que bacterias que puedan enfermar en riesgo a otras colonias en otros lugares que estamos viviendo nosotros por eso es muy importante la bioseguridad en estas cosas y pues todo lo que ven acá es la ropa sudada que la verdad no está de más ponerte muchas cosas encima pero para que se den cuenta que hace calor o sea no hace calor sino que no hace el frío que uno podría esperar de uno de los lugares más fríos del mundo o el lugar más frío del mundo y el lugar más tormentoso del mundo con los peores vientos del mundo es una maravilla ves afuera y es como si fuera un lago está congelado con unas montañas preciosas maravillosas la verdad que no puedo creerlo todo el mundo está como maravillado de lo que ha sido el clima en estos días y para los que para los que son curiosos pues se habrán dado cuenta que no estamos en el mismo lugar le voy a contar todo cuando haga el tour del barco o de la habitación también pero estamos en otra habitación wow que les parece ha sido agitado el día de hoy ha sido agitadito que maravilla la antártica nos vemos chicos más sorpresas el día de mañana sigan sintonizados suscríbanse comenten vayan a la tienda vayan al podcast hagan todo lo que tienen que hacer muchas gracias a todos les voy a mostrar absolutamente todo el barco estoy emocionado de mostrárselos porque no es algo que yo pueda hacer siempre más importante si en el barco en el barco y en el barco en el barco